Yo, este es Lil Vlad, el creador de la demencia, tu sabes mami, esto es para ti, dice Purchase your tracks today Usted ya quiere que le den duro y violento Y ahora yo le digo a usted que tu aquí es sin resentimiento Gata coqueta, pégate de nuevo y suelta Pégate, pégate, pégate y revolta Gata coqueta, si tu quieres bailar Ven para acá que yo te voy a calentar Gata coqueta, pégate de nuevo y suelta Pégate, pégate, pégate y revolta Gata coqueta, si tu quieres bailar Rapapa, 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 pam 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 Calientate nena, pégate de nuevo y suelta Tírate en la cama, dale revuelta Y si tu quieres date cinco vueltas Que ya llegó Lil Vlad, el creador de la demencia Que tal si yo te cojo, te pego y te azoto Bailando en la disco, te toco y te alborodo Tu vuelvas a ver y dices negro que estás loco Y yo te vuelvo a repetir mami que esto es poco a poco Poco a poco, poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco, poco a poco Baila, baila, poco a poco, poco a poco La gente dice que ya estamos, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco, poco a poco Poco bailando Poco a poco, poco a poco, poco a poco Porque salí a formar alborodo Poco a poco, poco a poco, quiero darte mamita Llevarte a mi cuarto, comeme esa cosita Tu sabes de que yo hablo, de esas cosas saladitas Que cuando estás junto a mi es que te picha Pica, piqueo y que empiece el meneo Que estés junto a mi, mami, eso no lo creo Me ves y me dices que en esto es tan feo Pero lo que tu no sabes que soy bueno pa'l culeo Si te digo, ten, vamos, salte La ponte de espaldas pa' que sientas mi treño Esa es que te desayunas a la puta Correo porque estás decidida también a comer Porque de qué Le den duro y violento Y ahora yo le digo a usted Que tú aquí es sin resentimiento Dile Gata coqueta, pégate de nuevo y suelta Pégate, pégate, pégate y revuelta Gata coqueta, si tú quieres bailar Ven para acá que yo te voy a calentar Gata coqueta, pégate de nuevo y suelta Pégate, pégate, pégate y revuelta Gata coqueta, si tú quieres bailar Rapapa, 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 pam, pam Ya tú sabes, Little Black El creador de la demencia Ya, ya, ya ¡Gracias!